Canta, nunca voy a olvidar. Ya te la dedica Pibuichó. En el escenario el señor Cristian Castro. Yo soy Cristian Castro. Yo soy Cristian Castro. Junte lo más hermoso que vivió contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me haré con los sinantes y así dite. El tiempo que duró no es tu amor. Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Pero espero que estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, traeré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, por aquí no me importa. Yo te quiero amor y sobre todas las cosas. Yo te quiero amor. Noche de eliminación